un anticipo al proveedor se origina cuando realizamos un pago de manera adelantada antes de tener siquiera el comprobante de pago realizar ese proceso en tu erp es muy fácil aquí tenemos una factura recibida de este proveedor el día 29 de julio vamos a retroceder en el tiempo y el día primero de julio tesorería registró un pago por anticipo a ese proveedor por 200 soles aquí tenemos el pago el día primero de julio la cantidad el proveedor y lo confirmamos como es un pago de hace varios días estoy seguro que inclusive esto ya ha sido conciliado con nuestro extracto bancario pero el día 29 de julio el proveedor nos trae su factura y nosotros la registramos el sistema te advierte que tienes débitos pendientes para este proveedor significa que detecta que como hay un anticipo podemos aplicarlo en términos prácticos significa que si esta factura tiene por pagar 236 soles al yo aplicarle el anticipo disminuirle en esa cantidad solamente voy a tener que pagarle la diferencia 36 soles esta es una manera de tratar los anticipos muy práctica pero es posible gracias a que usamos la misma cuenta contable tanto para la factura como para el pago es decir esta factura tiene una cuenta por pagar de tipo comercial y el anticipo se realizó a la misma cuenta contable como sería el caso en que no nos apareciera aquí abajo la opción de agregar el importe vamos a ver el segundo modo de aplicar anticipos para esto vamos a cancelar el pago que hemos hecho lo regresamos a borrador para volver a pagarlo el día primero de julio le pagamos a este proveedor sin tener un comprobante es decir en pagos registramos directo el pago al proveedor lo confirmamos sale de nuestra cuenta bancaria en soles porque es un anticipo que estamos dándole dinero al proveedor y el sistema nos registró ese anticipo pero no lo ha hecho en la misma cuenta por pagar de la factura lo ha hecho en una cuenta especial donde vamos a controlar todos los anticipos qué implicancia tiene eso que cuando vamos a la factura de proveedor ya no nos aparece el mensaje de que hay débitos pendientes en la parte inferior tampoco tenemos la opción de agregar el débito pendiente porque el anticipo se hizo en una cuenta por pagar diferente qué hacer en ese caso si estamos utilizando esta segunda metodología es porque controlamos por separado nuestra cuenta de anticipos y según nuestro reporte o informe de anticipos pendientes o anticipos por conciliar vemos que hay uno por aplicar de este proveedor sentinel y lo vamos a aplicar a esta factura aquí vamos a registrar un pago escogemos el anticipo del proveedor por 200 recordemos que esto se está realizando el día que llegó la factura entonces si el primero yo pagué un anticipo como me acuerdo después que tengo que aplicarlo por nuestro reporte de anticipos porque es algo que nos interesa controlar de esa manera por eso es que en base a esa información es que yo decido aplicarlo a esta factura y la manera en que lo aplico es como les estoy mostrando lo valido utilizando un diario de anticipos en la parte inferior ya vemos que se han aplicado 200 soles de anticipos pero falta un paso último y adicional que es conciliar tanto el anticipo del primero de julio con esta aplicación del 29 de julio nos vamos a contabilidad conciliación buscamos a sentinel y ya encontramos aquí ambos anticipos y los conciliamos de esta manera termina todo nuestro proceso de conciliación de anticipo si vuelvo a emitir ese reporte de anticipos a la fecha 29 de julio ya no voy a tener pendiente por aplicar ese anticipo del primero de julio y de igual manera si emite un reporte de mis cuentas por pagar a este proveedor ya no me va a deber 236 al 29 de julio me va a deber únicamente 36 soles gestionar tu tesorería con odú y ganemos es muy fácil síguenos en nuestras redes para que te lleguen todos nuestros tips de gestión y tienes internet ahí nos vemos